qué tal estáis si recordáis ayer publicaba un vídeo en el que me hacía con una noticia de voz populi en la que se decía que la gente en valencia no estaba consiguiendo recibir ayudas con créditos ico o con algún tipo de préstamo porque debido a las inundaciones que los han quedado sin nada han dejado de pagar algún recibo algún recibo de suministros o letras del coche o seguros o lo que sea y están en el listado de impagos en el listado de morosos con lo cual los bancos como son tan bueno los bancos y los políticos como son tan buena gente y está tal pues pues no les estaban concediendo las ayudas al estar en ese tipo de listados bien hoy nos encontramos con lo siguiente que hemos publicado en el diestro el dinero prometido a los afectados de las riadas de valencia no llega prometer hasta meter un mes después de las riadas las ayudas directas prometidas por el gobierno siguen sin llegar de manera efectiva a los afectados la portavoz gubernamental pilar alegría reiteró recientemente que los 16 mil millones de euros comprometidos se destinarán a quienes los necesiten sin embargo las primeras partidas de este presupuesto siguen pendientes de ejecución en la primera fase del plan anunciado santi presentó un paquete de 10 mil 600 millones de euros no obstante se aclaró que aproximadamente 5 mil millones de esa cantidad corresponden a créditos a devolver mediante el instituto de crédito oficial recordar lo de la farsemia sucedió lo mismo y ahora problemas para los que pidieron esos créditos posteriormente se añadieron otros 3 mil 765 millones en un segundo paquete seguidos de 2 mil 274 millones adicionales en un tercer decreto aprobado recientemente que incluye 465 millones para la reposición de vehículos a pesar de estas cifras las familias y empresas afectadas no han recibido ayuda de ayudas directas para la recuperación inmediata el ministerio de hacienda reconoció que más de 100 mil hogares 34 mil empresas y 70 mil autónomos son potenciales beneficiarios de estas ayudas sin embargo la generalidad valenciana ha abonado sólo el 13 por ciento de las solicitudes equivalente a 22 millones de euros mientras que el gobierno central aún ha procesado ninguna 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 las ayudas exentas de tributación según lo establecido podrían empezar a ser abonadas a partir del 1 de diciembre no desde qué año habría que preguntar del 26 del 27 del 2030 aunque no se han especificado los detalles sobre el proceso de pago que les pidan papeles claro les pedirán documentación papeles documentación que se habrá perdido en las riadas tanto empresarios como asociaciones han criticado que las ayudas son insuficientes para cubrir las pérdidas ocasionales por la dana por ejemplo las ayudas a empresas varían entre 10 mil y 150 mil euros según el volumen de operaciones mientras que las pérdidas reportadas por comercios ascienden entre 120 mil y 140 mil euros en casos de siniestro total lorenzo amor otro agendista presidente de ata de los autónomos señaló que las ayudas tendrían que multiplicarse por seis para ser realmente efectivas bueno pero si no se multiplican lorenzo amor no hará nada que es el presidente de ata y sale con el pin de la agenda también el gobierno ha solicitado a la unión europea la activación de la reserva de crisis de la política agraria común pac y la reprogramación del fondo feder sin embargo asociaciones agrarias han denunciado que no han recibido apoyo tangible a pesar de pérdidas superiores a los mil millones de euros en este sector en resumen ni están y en breve ya ni se les ni se les esperarán por otro lado hay un testimonio que hemos comparte que he compartido en el panel canal de telegram que hemos compartido en telegram de este hombre no lo he tenido muy bien cuando vas a reabrir cuando vas a empezar ya estoy en ello estoy en ello yo soy emprendedor soy luchador si es que los autónomos y no haber por desgracias no es verdad no pero es que estamos no sé somos un estamos muy mal mirados por la sociedad no lo sé aún no hemos ni cobrado ni los cinco mil euros y se nabla cinco mil euros y eso y jugando pero vais a salir adelante si por tu mujer por tipos sí porque he dicho una mujer estupenda que es una trabajadora nata yo soy emprendedor y ya piensa lo mismo ella piensa lo mismo y estamos ya ya hemos puesto la persiana ya tenemos las luces y no vamos más rápido porque por desgracias no hay gente no tenemos gente no tenemos gente que pueda avanzar esto estuvimos entre que no nos avisaron tres días abandonados mi hijo dos días sin beber agua del agua que le sobró del cole haciendo así porque quería que ni va a beber más en su vida esa imagen es muy dura después hemos visto en él en el en el pleno del ayuntamiento de paiporta creo que era a ver si lo encuentro aquí está aquí está el vídeo lo os lo voy a poner 30 días con el lodo y el agua llamé hace dos semanas a un técnico del ayuntamiento con los dos los tóxicos la tengo por escrito que no venía nadie que lo único que nosotros como comunidad nos gastábamos y ya lo hemos pagado 8.000 y 10.000 euros que nos han estafado que nos han estafado porque encima ni han venido vale por adelantado para que quieran viven los los dos los dos y que si acaso posteriormente regular hacemos al consorcio es un técnico vuestro del ayuntamiento ¿os creéis que eso se puede hacer? ¿os lo creéis? ¿estáis jugando con nosotros? ¿creéis que estamos chupándonos el dedo? Lógica de desesperación, ¿no? Pero hay más. Creo que también es del Ayuntamiento de Peiporta y también este mismo hombre que hablaba antes. Os lo voy a poner. ¿Quieres que te crea? ¿Quieres que te crea? Mañana, pónalos al ejército entero, a los garajes, a los colegios. Mañana no tenéis credibilidad. Ninguno. 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 No traéis soluciones. No traéis un plan establecido. No traéis nada. Nos avisarán donados. Totalmente. Todos. Todos. Esperad a las próximas elecciones. Esperad a las próximas elecciones. Estáis hundidos. Todos. Hundidos totalmente. Igual que estamos nosotros. Igual. No tenéis empatía. No tenéis nada. Yo creo que hasta el más tonto puede ver qué estrategia tiene en gobierno y políticos con todo esto. Y muchos decís, no criticas a Mazón. A mí me da igual. Mazón, que Pedro Sánchez, que la alcaldesa de Peiporta. Porque son todos iguales. Me da igual. Los unos peores que los otros, pero todos iguales. En lo malo. La estrategia de esta gente es clara. Que este tema se olvide. Que el tema de ahora llega nada la Navidad, que si el puente de diciembre, que si no sé qué. Y pretenden que este tema se olvide. Y mientras tanto, los valencianos, los damnificados, que siempre digo valencia y hay gente también de Castilla-La Mancha. Los valencianos y los castellano-manchegos damnificados, dejados de la mano de Dios y olvidados. Y cuando se olvide, no habrá presión sobre Sánchez, sobre Mazón y sobre toda esta gentuza. Porque la presión viene de fuera. Bastante tienen los valencianos con lo que tienen que hacer para reconstruir sus vidas. Y cuando se olvide, no habrá presión. Y estos a Otra Cosa Mariposa y a sus temas agendistas. Y a contarnos las milongas de siempre. Y a llevarnos a los discursos facilones del tú más y de la política. Que si Pepe, PSOE, que si mis narices. Por lo bien claro. Porque por mi parte, voy a hacer, y en mi pequeñita difusión, que no tengo mucha difusión, voy a hacer todo lo posible y voy a publicar todo lo que haga falta para que el tema no se olvide. Y para que haya ayuda real. Todo el que quiera prestar su ayuda en Valencia, ofrecer cosas y tal, lo puedo hacer directamente todo el que quiera solicitar. Y yo en la difusión que tenga a través del diestro.info, de este canal, del diestro.tv, de los canales de Telegram, voy a hacer todo lo posible para que haya ayuda y para que el tema de Valencia no se olvide. Esto es un crimen lo que se ha cometido en Valencia. Y a ver si hablamos ya con propiedad. Un crimen. Y no se puede permitir que los criminales se vayan de rositas y que las víctimas sean olvidadas. Y yo por mi parte no lo voy a permitir. Ya puede montarse antes las estrategias que quiera con el Aldama, con Ábalos o con quien le dé la gana. Yo ni olvido ni voy a perdonar. Igual que estoy haciendo con las banderillas, que estoy haciendo con la farseme, con todo. No se olvida. Esto es un crimen tal y como fue aquello y tal y como ha habido infinidad de crímenes, sobre todo desde que este tipo llegó a la muncola.